De los 24 productos de la canasta básica, 13 de ellos mantienen sus precios. El arroz en la presentación 80-20, el azúcar sulfitada, el aceite a granel, el maíz blanco, la pechuga, muslo de pollo. Tres productos bajaron. Los frijoles rojos en un 4%, las piernas de pollo en un 5% y la chiltoma natali en un 17%. En cuanto a los que presentaron un leve incremento está el aceite sellado, pollo entero, queso seco, el tomate, la cebolla amarilla y la zanahoria. Podemos asegurar que en todos los mercados monitoreados de Managua, Masaya y Granada hay un buen abastecimiento, hay oferta de todos estos 24 productos para lo cual las familias pueden acudir sin ningún inconveniente. Asimismo, el INDEC reportó que por segunda semana consecutiva el gas licuado de petróleo mantiene sus precios. El de 10 libras a 162 Córdoba, el de 25 libras a 390.35, el de 100 libras a 1.798 Córdoba. Los precios del combustible, a partir de ayer, la gasolina regular bajó .25 litros, ahora cuesta 39.22. La gasolina super bajó .16, ahora cuesta 40.68 y el diésel bajó .57 y el litro cuesta 31.79. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.